¿Qué tal ha pasado? Muy buenas a todos, aquí de aquí la que me explicó un nuevo video de la serie de Minecraft Me cago en tu padre y a Jugón Con un... servidor de un amigo, ¿vale? Saludar Hola Moltovino Oye, Alejandro Dice que me había... jajaja yo me pongo he chitao esto de lado jajaja me cago esto que a mi no me deja volar no no a nadie nos deja volar eh pues salero chabón la puta tio yo quiero volar yo quiero morir siiii no 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 jajaja no no yo no queria esto yo quiero esta conchaa vale que haces friando el suelo eh que has servido el suelo que has servido el suelo jajaja jaja te esta huiando el suelo Ya que me dijiste la otra vez que os gustaba tanto Minecraft en mi canal y tal y esas cosas Pues he decidido grabar, pues que, pues Minecraft ¿Por qué? Por favor, porque quiero Vengo un abruzo Abrazo Es que todo, Nacho me lo pega ¿Y luego? ¿Qué hace? Deja de pegarme ¡Me cago debajo del suelo! ¿Qué haces? No, que me caigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hace 55? ¿Se come a 5? O sea, me bichis Mira, tú sube benito pa' aquí, pa' acá, que te doy Es que haces, gilipón, ¿eh? ¡Que no me dejes! Ah, me moro, me muero, me muero, me cago en Elio puta Benito pa' aquí, pa' acá Que me veo loco, eh Que venga pa' acá, jugón Baja de ahí Que bajes de ahí, jugón Baja de like Que me comas un huevo Pero donde está Mira, mira donde estoy Viendo por las tableras En estos momentos Que hago, tío Se ha bloqueado Me hace Minecraft Tío ¿Por qué no me movéis, tío? Tío, me veo Eh, tú dame comida El pollo ese que ya se la va, no, dámelo Dámele, dámelo, dámelo ¿Qué haces? ¿Pero por qué me quemáis? ¿Y yo? Si te estoy confiando Que la chica se la va La chica ha comido hasta aquí Me cago en tú Se caga, se caga Se caga, se caga Se caga, se caga ¿Qué hace? ¿Qué va a estar pegando, no? Sube, 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 sube ¿Qué pasa? Me jugó miado Que toda la edad Que toda la edad Que toda la edad Que toda la edad Que, eh Eh, no se me conozco lo juzgues ahora ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy vivo ¿Qué hace? Una piquilla de puta Maricona Para, hombre Pelea chino Para, para Que me dejáis sin vida, cabrones Es lo que consiste Ah, se quedas ¿Sí? Pues venga, 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 venga No ¿Qué bich, mafaca? Vamos, vamos, vamos Que me quedan cuatro corazones para ¿Qué estás? A por el piquillo ¿Qué es ispac, pues, hay? A por el piquillo A por el piquillo No, a por el gordo No te quedas, que gordo El de Navidad ¿Dónde estás? ¿Qué haces, Willy? Que me caiga un corazón, hijo de hoy ¿Qué haces, lambas? Tampoco, tampoco Tampoco No te quedaste, qué haces Haz todo medio Pelio puta, vení, tú pa' aquí, pa' acá Pégale, 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 jugón, pégale pero por mí no por él esto no lo dije no para el barrio en contra web web porque vuelan y no hay un piquillo que lleva porque no te va a ser transportando el piquillo bueno cómo se hace eso de pego a lo que me ha dado que no sé que el cuarto dos punto com y todo ese es el aporte hasta maigar en el que han cajado el borde de matado ahora el pp el yo cojo de la cabeza yo voy a ayudar a que alejandro que no habrá tuvo es hablar oye oye muy gallo hoy en mi día y el pico habla pues y yo y la clase montó vende hijo de putin mini minuto bajo de hostia sólo rote brotes aplican venga que haces que haces willy que haces que haces willy que haces espera que me ha hecho tp tía cuenta de que hay aquí te había una espada te quedo de espada y también quedo de esta madrid no vengas a pegarte jugón te estoy pegando p y el pib joder macho esto es que estamos a te te que se lo alejando por el sitio a mi cabeza a mi cabeza a mi cabeza a mi cabeza muy bonita porque cuando he matado al Al jugo malo, una cabeza de Steve Es porque yo soy Steve Oye, oye, oye Vení por aquí, por acá Oye, ya hay Yo veo aldeanos aquí, topino Y le mata ¿Por qué parece que vaya Lark y no voy Lark? ¿Y por qué parece que el piquillo esté volando y está volando? ¿Pero por qué vuelan? ¡No, míralo! pero por qué vuelas este punto que me encanta el día tiene que haber jugado su madre que ya no hay una gran duda de esta guarda 3 quien ha quemado el alcalado de una casa esto parece la casa del público que se ha dejado actuar el portal infierno una brújula de que si este día de noche una brújula de una casa no te puedo saber dónde estáis localizados para peados esto parece un poquillo difícil muchacho oe oe muñayo dame mis cosas y te muñayo de un dictamaule ahí abajo opet do esto yo me voy parando le hable opet do bueno que chicos que yo me despido aquí del vídeo que si no luego se hace muy largo y tarda en subirse que venga que nos vemos que le deis like, favoritos, comentar y hasta otra adiós despediros adiós 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 me voy a ir matándome ya verás adiós 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 adiós